En este video vas a obtener la respuesta a que pasaría si un hombre altamente peligroso con entrenamiento y armamento militar se enfrentara a una policía que a lo más fuerte a lo que se ha enfrentado es a un ladrón que le robó el bolso a una abuelita. Si, esto es lo que pasa en la historia de este video y spoiler, esto terminó siendo un desastre. A principios de los años 90 en Estocolmo, Suecia, una serie de atentados empezaron a aterrorizar a la población. Estos ataques podían suceder a cualquier hora del día y los testigos que habían presenciado esto mencionaban que las víctimas antes de recibir un fuerte disparo de un fusil de asalto eran apuntadas por un rayo láser de color rojo. Por esto mismo al sospechoso detrás de estos ataques se le empezó a llamar como Laserman, en español el hombre láser y la vida de este misterioso hombre daría mucho de que hablar durante décadas. Como ves la historia que te voy a contar en este video sucede en Suecia y acá las cosas no son como en Estados Unidos que la policía está muy acostumbrada a tratar con cualquier loquito que esté armado y por eso mismo este caso es tan impactante. Pero antes de empezar recuerda que si te gusta todo este contenido puedes suscribirte a este canal que estamos bien cerca de llegar a los 800.000 suscriptores, cosa que les agradezco un montón y me hace saber que son unos cracks. Y ya hecho esto, sin más dilación, empecemos de una vez con la historia. Wolfgang Alexander Sog, a quien llamaré Alexander durante todo este video, porque si le digo Wolfgang siento que le estoy hablando a alguien del año 1700 que usa peluca blanca, nació el 12 de julio de 1953 en Lindigo, Suecia, proveniente de una familia de inmigrantes. Su padre era suizo y su madre era alemana. Dos años después, en 1955, nacería Ralph, el hermano menor de Alexander, pero ambos niños solo se criarían de la mano de Hilde, su madre, ya que la mujer estaba cansada de las infidelidades de su esposo Egon y finalmente decidió divorciarse. El padre de estos chicos solo de vez en cuando se reunía con ellos y este siguió con su vida de mujeriego, así que Hilde quedó a sola a cargo de sus hijos, a los que educó con mano dura y con severos castigos físicos. Pero esto no sería lo que más perseguió al pequeño Alexander, el mayor problema para él era su color. Y puede parecer raro, ya que la mayoría de personas que me ven son latinas y ustedes, al igual que yo, podemos considerar a Alexander como alguien blanco, pero acá en Suecia todos son rubios de ojos claros y Alexander sufría de discriminación y era objeto de burlas. Hasta le llamaban negro de forma despectiva y él todos los días maldecía el haber heredado el pelo oscuro de su padre. En otoño de 1965 Alexander empezaría a asistir a la escuela alemana, un centro elitista de disciplina estricta que sembró en él las primeras semillas del ultraderechismo, ya que comenzó a decantarse por ideas políticas más conservadoras y rechazaba la socialdemocracia sueca que era la inclinación que lideraba al país en ese entonces. Al poco tiempo ese Alexander tan callado que todos conocían se metía en acalorados debates sobre temas como su apoyo a la intervención estadounidense en Vietnam o su odio hacia los socialistas. Alexander también le cansaba todo este show militar que vivía todos los días en su colegio, así que decidió abandonar la escuela alemana sin terminar el bachillerato. Y gracias a un contacto de su padre consiguió un trabajo en un restaurante. Luego cansado de la pobre paga renunció y se metió a taxista. De esta manera logró independizarse de su madre, pero igualmente Alexander se sentía vacío, así que decidió trabajar como operador de salas de cine, arte por la que sentía gran pasión. En octubre de 1978 falleció Egon, el padre de Alexander, y esto empezó a complicar el comportamiento del joven, quien ya era bastante raro de por sí. Si esta historia fuera actual, él sería de esas personas que en la vida real hacen creer que no matarían ni a una mosca, pero que en Twitter se meten en debates contra chicas de 15 años creyendo que eso los hace atractivos o más inteligentes. Por ese entonces, Alexander comenzaría a comportarse de forma irritable, maleducada, agresiva, y su vacío existencial le proporcionó insomnio, lo cual hizo que le costara bastante mantener un empleo y ni siquiera podía ejercer como taxista porque se había deshecho de su licencia durante un viaje que hizo a Suiza. Viéndose con el riesgo de irse a la calle, Alexander decidió trabajar como taxista de forma ilegal, pero el tipo no le puso cabeza al asunto. Este aún así manejaba como un irresponsable y se comportaba como si fuera el rey de la calle, haciendo que no pasara por desapercibido ante las autoridades. Debido a sus múltiples males, Alexander decidió acudir a un médico. Esto él lo hizo como para comprobar que no estaba mal del coco y que todo el mundo era el que estaba mal, pero los profesionales, al ver el cacao mental que tenía, le avisaron que sí necesitaba ayuda de un psiquiatra con urgencia. Alexander se negaba a recibir asistencia médica aclamando que estaba bien, pero el 16 de marzo de 1979 lo ingresaron a la fuerza al hospital de Estocolmo, ya que se consideró que él no estaba en plena posesión de sus facultades y a los 10 días el hombre sería dado de alta. Por su comportamiento, Alexander había perdido sus dos empleos, lo que lo llevó a vivir en la calle, llegando a dormir en autobuses o en pasillos y aulas de una universidad. Sus ideas conservadoras le hacían culpar a la socialdemocracia de su situación y por su odio hacia el dinero público, se negaba a recibir asistencia social. También era propenso a detestar la criminalidad, pero a principios del otoño de 1980 comenzó a hacer estafas a la caja postal, además de que cometía pequeños hurtos y eso lo llevó a ser interrogado y arrestado por la policía en varias ocasiones. Meses después, tras hacerse conocido como un loco en la ciudad ante toda persona que tuviese contacto con él, Alexander fue llevado a un centro social donde una doctora determinó que debido a su carácter violento y problemas psíquicos, este hombre debía ser internado. Él se rechazaba a recibir tratamiento, pero la policía a la fuerza lo obligó y a Alexander no le quedó de otra. Esto fue un proceso complicado para los médicos y el hombre estuvo durante el tratamiento por casi un año hasta que en octubre de 1981 sucedería uno de los peores errores por parte del estado sueco en su historia. Resulta que Alexander al ser joven sería llamado a las filas militares del país. Está más que claro que un hombre con un comportamiento tan errático como el de él, lo último que necesita es aprender a usar armas. Sin embargo, debido a que la ley sueca impidió a las Fuerzas Armadas acceder a su historial médico sobre el papel, Alexander era un hombre apto para hacer el servicio militar. Acá, él aprendió a usar fusiles de asalto AK-4, sus fusiles, pistolas semiautomáticas, explosivos, lanzagranadas y otros tipos de armamento militar. Durante el servicio militar, la actitud agresiva y violenta de Alexander continuó siendo un problema y su actitud fue bastante indisciplinada e irresponsable. En los primeros tres meses ya había sido denunciado en seis ocasiones. Además, en su estancia en el Palacio Real de Estocolmo, sería denunciado por desacato y abandono del puesto. Meses después, atacó a dos reclutas y por eso mismo muchos de sus compañeros no dudarían en agredirlo en repetidas ocasiones. Ya una vez finalizado el servicio militar, Alexander comenzaría nuevamente con una serie de agresiones cada vez más violentas, como atacar al empleado de una tienda durante un intento de robo y cuatro días después tratando de atropellar a un policía en un control de tráfico. Por este entonces, Alexander no hizo más que recibir exámenes psiquiátricos y presentar juicios, en donde finalmente le sentenciaron a un año y nueve meses de prisión. Pero como no fue tratado como alguien peligroso, Alexander se hizo el loco y empezó a vivir de bajo perfil, trabajando como taxista con una identidad falsa. Pero en junio de 1985, lo atraparon y lo llevaron a la cárcel, donde se volvió a escapar. Y luego lo llevaron a otra cárcel y se escapó de nuevo. Sí, las prisiones en estos países suelen ser muy simples, no es que Alexander era un genio del escape. De hecho, este decidió escaparse del país y seis meses después, como si nada, trató de volver a Suecia por el aeropuerto, donde obviamente lo arrestaron y ahora sí lo enviarían a una cárcel de máxima seguridad. Y debido a su misma conducta que lo había llevado a ser maltratado durante el servicio militar, Alexander fue objeto de malos tratos por otros prisioneros y sufría de desatención por parte de los guardias. En la cárcel, Alexander conoció y se hizo amigo del temido criminal Miro Baserik, quien fue parte de la Resistencia Nacional Croata, una organización anticomunista de emigrados croatas. Y este hombre fue encarcelado por el asesinato de Vladimir Rolovic, el embajador yugoslavo en Suecia en el año 1971. Una vez salió de prisión en el año 1986, Alexander se cambió el nombre a John Wolfgang Alexander Ausonius. Él ya se había cambiado el nombre antes, pero lo menciono acá porque bajo este nombre de John Ausonius, es que Alexander se haría conocido ya que a partir de ahora su comportamiento se volvería más errático que nunca, convirtiéndose no solo en un criminal muy temido en su país, sino en toda Europa. Antes de hacer todas las locuras que hizo, Alexander volvió a su trabajo de taxista ilegal, a la vez que estaba determinado en ser ingeniero. Por este tiempo se alejó de los problemas y logró ganar algo de dinero, llevando una vida pacífica hasta el verano de 1988. El mercado de valores sueco estaba teniendo una gran tendencia alcista por ese entonces, y Alexander justo había empezado en el mundo de las opciones, que es una forma de invertir en la bolsa. De esta manera empezó a ganar mucho dinero, tanto que su mente ni siquiera podía procesarlo. Para el verano ya tenía medio millón de coronas ahorradas. Su talento para el mercado le valió rápidamente una fortuna bastante grande, lo que le llevó a adoptar un estilo de vida muy ostentoso. Sin embargo, todo esto resultó ser un golpe de suerte. Alexander demostró ser un mal inversor. Solo le había ido bien porque el mercado iba a la alza. Y como no veía los mismos resultados en un mercado bajista, se desesperó y empezó a hacer inversiones más arriesgadas, las cuales agotaron su fortuna poco a poco. Esto solo empeoraría aún más por su adicción a las apuestas, y a raíz de ello durante un viaje que hizo a Alemania, se encontró en una situación económica muy desesperante. Así que llegó a la decisión de que debía robar bancos para mantener este estilo de vida al que ya se había acostumbrado, realizando más de 18 robos. A causa de su complejo por tener el cabello oscuro, Alexander comenzaría a teñirse. Y aunque su intención era adquirir una tonalidad rubia, su cabello oscuro en combinación con el tinte, daba como resultado un color rojizo, casi pelirrojo. También era conocido que usaba lentillas azules, y en parte esto le ayudó en varias ocasiones a escaparse de las autoridades. Con el problema de las apuestas cada vez peor, Alexander perdió su vivienda, y la pobreza había llegado de vuelta a su vida. De esta manera, como única fuente de ingresos, recurría a atracos a mano armada contra entidades bancarias, cosa que él se prometió hacer nada más cuando se viese en una situación complicada. Pero le había agarrado cariño al dinero, y no había vuelta atrás. Y tampoco le daba el coco para ganárselo de una forma honrada. Poco después, Alexander se compraría una escopeta de doble cañón, y en la mañana del martes 25 de septiembre de 1990, atracó un banco, consiguiendo más de 100.000 coronas. Pero tras perderlo todo otra vez en el casino, cometió otro atraco, entrando en un círculo vicioso muy destructivo, pues él robaba un banco, y luego se lo fundía todo en el casino, y en tener un estilo de vida muy lujoso. Durante esta temporada, llegaría a cometer un atraco cada cuatro semanas, llegando a conseguir más de un millón de coronas. Él vestía de traje en el día a día, y luego se ponía ropa deportiva para atracar. Y así volvía a usar el traje para pasar por desapercibido, ya que los testigos decían que el ladrón llevaba ropa deportiva, y por más tonto que suene esto, le funcionaba bien. Como podrás imaginar, la relación de Alexander con las mujeres, tampoco es que era muy buena. Sus traumas y su forma rara de actuar lo alejaban de muchas. Pero sin embargo, tras intentarlo varias veces, logró tener alguno que otro amor. Su primera relación sentimental fue de muy corta duración, debido a la excesiva atención que le dedicaba a su pareja. Ella, privada del suficiente espacio personal, lo dejó, y empezó otra relación de forma inmediata. No aguantando esto, Alexander empezaría a acosar a la mujer, hasta que ésta lo denunció con la policía. Y cuando Alexander ya tenía cierto estatus por su estilo de vida, un conocido suyo de un club al que era asiduo, le presentó varias mujeres. Y pese a que muchas de éstas se veían bastante interesadas, todos los intentos de Alexander en ligotear fracasaron. Su falta de experiencia le hizo comportarse con ellas de forma en extremo desconsiderada. Para que te hagas una idea de la falta de tacto que tenía, una vez trató de convencer a la peluquera que le teñía el pelo para que saliera con él, a pesar de que ella, a forma de rechazo indirecto, le decía que estaba casada y que tenía un hijo. Esto no le importó a Alexander, que en una ocasión llegó a invitarla a un hotel con el fin de grabarse teniendo relaciones ex*** con ella. Ante esto, la peluquera y un compañero suyo lo obligaron a marcharse del local para más nunca volver. Justo antes de su primer roba a un banco, Alexander conoció en una discoteca de Dinamarca a una chica que celebraba su cumpleaños número 17. Él le mintió sobre su edad y le contó que era un exitoso inversor en la bolsa de valores sueca. Hasta le llegó a hablar de sus gustos exquisitos por el arte y la música clásica, y también por el vino. Y bajo estos encantos irresistibles, a la semana siguiente invitó a la chica al restaurante más elegante de la ciudad. Le regaló un perfume caro y un libro sobre posturas sexuales. Vaya hombre refinado. De allí fueron a un hotel donde por primera vez Alexander, así sea por un minuto, logró hacer las posturas, o una de las posturas que vio en el libro. Como puedes ver, nuestro amigo Alexander estaba muy obsesionado con hacer el sin respeto. Tanto así que la primera chica que le dio eso lo volvió loco. Tanto así que... Perdón que me ríe siempre de estas cosas que soy muy inmaduro. Él robó un banco un día de estos y todo el dinero prácticamente de este robo se lo dio a esta chica para impresionarla. Y chicas, tengan esto en claro. Si su hombre no robó un banco por ustedes, tómenlo como un red flag y él no las merece. Esta inmensa cantidad de dinero que Alexander le enviaba a esta chica hizo que ella también se empezara a meter en problemas ya que las autoridades le empezaron a preguntar Oye, ¿y todo este dinero de dónde viene? A lo que la madre de esta chica viendo en todo el rollo en lo que se estaba metiendo le empezó a recomendar a su hija de que mejor se alejara de este hombre con el que estaba saliendo y que dejara las cosas así. A Alexander no le gustó para nada esta noticia y empezó a discutir con esta mujer diciéndole de que él podía darle a su hija una mejor vida de la que ella le daba que lo que él sentía era amor puro pero todo el mundo lo tomó como un loco y esto terminó con Alexander pidiéndole a la chica que le devolviera todos los regalos que él había hecho. Consejo de Fusgo Número 1 Anota ahí Nunca pidas que te den de vuelta el regalo que diste ya que el hacer esto hace que pierdas tu dignidad sí o sí no importa cuál sea el contexto y esto aún así no garantiza que te devuelvan tu regalo y si te lo devuelven nunca va a estar en perfecto estado así que cuida tu dignidad que esa vale mucho más que cualquier regalo y si eres tacaño pues no regales nada. En su último intento de enamoramiento Alexander conocería a una madre soltera en una tienda ella le respondió bien y esto llevó a Alexander a estar durante meses trabajándola es decir dándole regalos tanto a ella como a su hijo hablándole bonito y siendo algo simpático pero él acá no vea el mensaje entre líneas pues a palabras de la misma mujer esta veía a Alexander como alguien agradable a quien le agradecía mucho por ayudarle en un momento difícil pero no estaba interesada sexualmente en él y un día cualquiera en el que Alexander la fue a visitar este quedaría devastado al ver que esta mujer lo presentó a él como un amigo ante el hombre con el que estaba saliendo esto enfureció a nuestro protagonista y así más nunca volvió a contactar a la mujer tengan en cuenta que el movimiento entre países de Europa no tiene muchas restricciones y menos por ese tiempo y como Alexander se la pasaba robando bancos él tenía el dinero suficiente para tener bastante libertad así fue como en Bélgica compró un fusil de la marca Erma así como algunos cuchillos de combate y una mira láser y con este fusil y la mira láser acoplada es que Alexander empezaría a cometer sus primeros ataques en contra de personas inmigrantes ya era conocido el odio de Alexander hacia los extranjeros del Medio Oriente o de piel oscura y estas creencias lo llevarían a comenzar a buscar delincuentes inmigrantes para exterminarlos pero eventualmente se cansó de ello al ver que no habían tantos criminales como él se hacía la idea así que decidió simplemente matar a cualquier extranjero de esta manera él buscaba asustar a todos los inmigrantes para que se fueran de Suecia el 3 de agosto de 1991 David Hebre Marian un joven africano de 21 años recibió un disparo de un fusil en la espalda él iba junto a unos amigos al momento del ataque estos de inmediato buscaron ayuda y se pudo salvar pero nadie supo de donde vino el disparo solo vieron que antes de recibir el impacto sobre la espalda de David se podía ver una luz roja que parecía venir de un láser dos meses después una estudiante de origen iraní fue alcanzada por una bala cerca del rostro a la semana un vagabundo de origen griego recibiría dos en el estómago cinco días después un músico brasileño recibió una gran ráfaga de balas en el estómago y rostro dentro de un restaurante todas estas tres personas lograron sobrevivir y al igual que la primera víctima solo decían haber visto una luz roja antes de recibir los disparos por lo que al sospechoso detrás de estos ataques se le empezó a llamar como laser man pero en el último ataque el hombre brasileño y otros testigos pudieron dar una pista de este criminal que el 8 de noviembre de 1991 se cobraría su primera vida esta tarde Jimmy Ranjbar quien era un estudiante iraní de ingeniería civil salió de casa despidiéndose de su mujer y dos hijos porque este se iba a ver con su hermano en un cine a Jimmy se le había hecho tarde y mientras este caminaba deprisa frente a un edificio se escuchó una fuerte detonación acto seguido Jimmy cayó desplomado al suelo y murió Alexander por otro lado estaba feliz al ver que por fin le había dado a su víctima justo en donde quería con su rifle telescópico y esto no iba a terminar acá después de esto Alexander realizó un viaje a Estados Unidos donde visitó Las Vegas un lugar soñado para él ya que le encantaba apostar y pese a que seguía siendo buscado por la policía de su país este volvió a Suecia en enero de 1992 cobrándose cuatro víctimas en tan solo ocho días pero el tipo ni siquiera logró hacer lo que se propuso ya que las cuatro personas a las que atacó quedaron con vida eso sí dos de ellas quedaron muy malheridas esto dejaba a Alexander con nueve intentos de homicidio consiguiendo solo uno la investigación fue muy difícil para la policía ya que el asesino no tenía vínculo alguno con las víctimas la única pista más o menos interesante era que en algunos de estos ataques se había logrado ver un auto salir a gran velocidad este era un Nissan Micra SLX blanco y resulta que Alexander sí que había alquilado un coche así a una empresa de Estocolmo esto lo hizo con su nombre real del momento que era John Ausonius la policía descubrió esto pero ya era muy tarde el número de teléfono y la dirección que había dejado Alexander a esta empresa de alquiler era falso y para este entonces él ya se encontraba en Alemania al ver las noticias de que la policía le estaba siguiendo los pasos estando en Frankfurt el 8 de febrero de 1992 Alexander visitó un restaurante en la plaza de la ciudad y todo salió normal pero dos semanas más tarde regresó con muy mal humor él de forma histérica solo volvió al local para acusar a la encargada del guardarropa Blanca Svirgot de haberle robado una computadora portátil Casio de su bolsillo tras ver que esta rabieta no la llevó a ningún lado la discusión terminó con Alexander gritándole a Blanca mientras salía del restaurante nos encontraremos de nuevo así que cuidado Blanca era una mujer judía de 68 años ella había sido prisionera en cuatro campos de concentración incluidos Auschwitz y Bergen Blesen llegando a sobrevivir a varias de las infames marchas de la muerte pero la noche siguiente a la discusión cuando iba rumbo a su casa tras un largo día de trabajo Blanca sería emboscada por Alexander quien encapuchado y oculto en las sombras le disparó a la mujer a corta distancia acabando con su vida acto seguido le robó el bolso esperando encontrar la computadora portátil que supuestamente la habían robado y por supuesto que eso no estaba ahí dos días después las autoridades suecas enviarían una situación para interrogatorio al apartado de correos de Alexander esto debido a la información del auto alquilado y que el nombre de John Ausonius le sonaba a un oficial que trabajó en la investigación del asesinato del primer ministro Olof Pahl este hombre encabezaba el partido socialdemócrata sueco y como su asesinato fue a las afueras de un cine en el que trabajaba Alexander se lo puso a él como el sospechoso principal pero debido a que en ese entonces Alexander se encontraba en la cárcel la investigación sobre él fue dejada a un lado pero aún así a las autoridades les quedó en la mente su nombre guardado por todas las denuncias que tenía en su historial debido a sus locuras viendo que la policía estaba tras él a fines de febrero Alexander se escapó a Sudáfrica y por supuesto que más iba a hacer que diantres le pasa a la policía europea sé que por allá son refinados y todo lo que tú quieras pero mi loco ¿qué es eso de enviarle una carta a un homicida pidiéndole de que por favor asista a un interrogatorio un poco más y le envían las esposas por correo para que se arreste a sí mismo pero por si no fuera suficiente Alexander a mediados de mayo volvería a Suecia entrando como perro por su casa y las autoridades sólo se enteraron de que había vuelto porque el tipo tuvo el descaro de vaciar su buzón de correos acá los oficiales por fin empezarían a justificar su sueldo ya que se pusieron a revisar todos los movimientos del sospechoso en los últimos años de esta manera descubrieron que era cliente de varias casas de empeño lo cual es un gran rasgo de ladrón y también descubrieron que este era el sospechoso principal detrás de 17 robos de banco en Estocolmo el cual era conocido por hacer todos sus atracos en bicicletas robadas si en Europa al parecer puedes atracar bancos en bicicleta mientras te tomas un capuchino en el camino la policía desconocía la dirección de Alexander pero gracias a que se supo que alquilaba películas en una tienda de videos en la intersección de dos calles se trianguló esa zona y así se puso bastante atención a los bancos dentro de ella al día siguiente el 12 de junio de 1992 Alexander salió de casa por la mañana y se fue en bicicleta acto seguido se metió en un callejón en donde se cambió de ropa y frente a unos vigilantes llevó a cabo su décimo octavo robo de banco esta vez si que habían policías para atraparlo pero cuando intentaron ponerle las manos encima empezó un tiroteo y como puedes imaginar si Alexander fallaba hasta en dispararle fatalmente a civiles obvio que no pudo hacer nada contra la policía y pese a que recibió entrenamiento militar al poco tiempo este criminal ya estaba sometido ante los oficiales quienes lo pusieron bajo arresto en los primeros interrogatorios Alexander negaba todo pero muchos de sus comportamientos revelaban que si era el hombre que buscaban un oficial comenta que en un momento intentó llegar al corazón de Alexander contándole toda la historia de lo que había pasado Blanca en el holocausto buscando que se quebrara y confesara pero esto terminó causando el efecto contrario ya que Alexander no sabía que la mujer era judía y también desconocía su pasado así que al enterarse sonrió y pareció feliz esto confirmaba sus lazos con grupos extremistas fans de la Alemania del 42 si para atrapar a Alexander las autoridades suecas se complicaron un montón ni te comento del proceso judicial pero como esas cosas no son tan divertidas tranqui que te voy a comentar solo lo más interesante para no hacer el video eterno el primer abogado defensor pagaría los platos rotos de la ira acumulada de Alexander ya que este lo golpearía en el primer juicio teniendo que ser esposado luego lo cambiaron a dos abogados distintos a quienes en el centro de detención también les propinó varios golpes estos de inmediato presentaron su renuncia obviamente esto retrasó el juicio ya que el cambiar de abogado representa muchas cosas y tres años después de su arresto en 1995 cuando se reneudó el juicio Alexander volvió a golpear a los nuevos abogados lo cual dejó como imagen icónica de ese día la cara ensangrentada de uno de los abogados esta vez a Alexander no se le permitió cambiar de abogado para terminar con esto de una vez por todas y en mayo de 1995 se confirmó la sentencia que le habían dictado dos años atrás de cadena perpetua en Suecia la cadena perpetua es indeterminada pero prácticamente puedes pedir clemencia cuantas veces te dé la gana lo que hace que cada dos por tres el convicto como no tiene más nada que perder pida esto todo el tiempo a todo este rollo judicial también había que sumarle que Alexander fue extraditado a Alemania por el homicidio de la señora de 68 años del cual se declaró culpable apenas en 2018 actualmente Alexander o mejor conocido como John Ausonius cumple una cadena perpetua doble esto tanto por sus crímenes en Suecia como en Alemania y ahora se encuentra en una institución tras las rejas que se encuentra al norte de Estocolmo en abril de 2006 un periódico reveló que Alexander se había comprometido con una mujer de identidad anónima de 23 años cosa que no me sorprende para nada ya que en estas cárceles de Europa la gente tiene más libertades que uno que iba aquí en Latinoamérica y según una amiga de esta mujer esta se enamoró por completo de Alexander después de ver la serie Laser Manem la cual había salido un año antes y esta era una producción sueca la cual narraba la historia de Alexander y esto llevó a esta chica que lo contactara y ambos se gustaron bueno Alexander no tenía muchas opciones era ella o el man que lo acompañaba cuando se caía el jabón en la casa de lo último que se supo de ellos es que la pareja esperaba con muchas ansias a disfrutar de la vida en libertad cosa que ve imposibles para el año 2031 y esto no se los puede asegurar nadie y de ser cierto Alexander saldría con 78 años y déjame decirte algo aquí para ese entonces no creo que le siga funcionando el el fusil y con este chiste malísimo acabo este video ya sabes que te puedes pasar por los otros videos que he subido a este canal también puedes pasarte por el otro canal que está aquí abajo en la descripción que también es contando historias de mi hermano gemelo y ya dicho esto muchas gracias por acompañarme en esta ocasión y ya sabes que como siempre nos vemos en la próxima y ya sabes y ya sabes